Estamos ya en la estación de trenes, al parecer perdimos el tren que va a Frankfurt de las 7, tenemos que esperar otro horario, solamente que es bastante complicado, realmente las personas no saben inglés, solo poquito dicen. Nos hemos tratado de entender, pero si es bastante complicado, los horarios están bien extraños, Alondra fue a buscar más información, ahí viene ella de regreso, pero no sé si traerá buenas noticias. Pero seguimos reportando, espero el siguiente reporte sea, ya que estamos viajando con rumbo a Frankfurt. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!